Las condiciones de seguridad y paz en la que vive la población son fruto de las estrategias de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele para erradicar el fenómeno de las pandillas que nacieron hace 30 años en el territorio. La primera línea es la confrontación o la represión. Aquí hay éxito. Que era urgente. Claro, por eso es la primera línea. Esto ha venido a oxigenar a la sociedad en general. Dagoberto Gutiérrez dice que el Estado arrebató el control de los barrios y colonias a los terroristas y ante esta situación la población ahora puede pensar en mejorar e invertir en su economía y su salud. Hay condiciones para el desarrollo de múltiples actividades económicas en diferentes comunidades. Que viene a dinamizar la economía. Por supuesto, por supuesto. Con la implementación de las medidas de seguridad y sus diferentes fases se ha generado alivio a las personas que vivían con temor de ser asesinados o extorsionados por pandilleros. Y ese sentido de libertad propicia las capacidades de organización y de movilización del pueblo. El gobierno mantiene su plan de seguridad activo para derrotar la pobreza, condición que dejaron las administraciones pasadas que permitieron un estancamiento del país. Walter Morán, Noticiero, El Salvador.